¡Eh! ¡Muy buenas tardes a todos mis señores! Estamos en un nuevo capítulo más de Legend of the Lord, queridos queridos, este miércoles, donde No voy a dejar de subir esta serie porque me encanta este pinche juego Me reencontra, encanta este juego Y bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¡El día de hoy! ¡Ay, no sé qué llamamos! Ahí el Templo del Agua Uno de los templos más difíciles de este juego ¡No! ¿Por qué? A ver Sí, uno de los juegos más difíciles que se ha creado en toda la historia Bueno, todos los juegos que viene siendo que hay agua son recontra difíciles No, pero este tengo que acordarme bien donde tengo que ir Porque son diferentes zonas para conseguir todas las llaves En todos los templos es exigido conseguir todas las llaves ¿Por qué? Porque es así, así es todo esto Pero bueno, vamos a hablar de YouTube ¿Cómo que de YouTube? ¿Si leer YouTube? ¿Qué ching? No Vamos a hablar de las nuevas políticas que YouTube implementó En este grandiosísimo Vámonos directamente para abajo En esta grandiosísima semana pasada Donde la mayoría de todos los youtubers vi el video de Stretch El del Rincón del Jorno ¡El de Willy Reds! ¿Quién más? El del... El que tiene... El de... Alex el Chapo Guzmán También de ese güey lo vi De aquí también vi el video A ver... De quién... A lo mejor de quién más Porque... Sí, sabía aquí Aquí tenía que ir primero ¡Oh! Tú si no me equivoco Ziller Eres Ziller ¿Verdad? Y es Soy yo tu prometida Ruto Princesa de las Horas Nunca olvidaré los votos que nos hicimos hace 7 años ya Eres un... Añi... Eres un hombre terrible por haberme esperado tantos anos Ay Dios mío Tantos putos anos, eh ¡Anos! Pero ahora No es el momento para hablar de eso Ya lo habrás visto El demonio de las Horas Está... Todo congelado Sí, ya lo vi No me está bien culeado Un joven... Un joven llamado Chica Me rescató del hielo Pero mi padre Y los otros Horas todavía no Ah... Quiero salvarlos A todos Quiero salvar el dominio de las Horas Tú tienes que ayudarme Es una petición mía de la mujer Que será tu esposa Un día Ziller Tienes que ayudarme A destruir el monstruo del templo ¿Sabes? No... No, 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 no No... No sé cómo Pienso que van a fornicar estos dos Siendo que uno es humano Y el otro es un... No, neta No, no sé No me cabe por la cabeza, güey Dentro del templo del agua Hay tres lugares De donde... De donde cambiar el nivel de agua podrás Yo te guiaré hasta allí Sígueme rápido Bueno, YouTube Bueno, así es cierto Alex Ecampo lo comentaba En su video Ya existían estas reglas Ya existían todas estas reglas De que... ¿Cómo se llama? De que no puedes decir groserías De que tienes que... Ay, güey Utiliza la espada, ¿no? ¿Qué? ¿No puedo utilizar la espada? Eh, güey No sabía que no pude utilizar la espada allá abajo Ya no me acuerdo Que hace mucho que no juego este juego Pero si Alex Ecampo comentaba eso Que ya desde cuando... Muchísimo Desde que creo que desde que se metió a YouTube No podía decir ni groserías Ni monstruo contigo mamón Ni chisme Ni pendejadas Más y media Ay, güey Total Se hizo un gran... Maldito internet se está yendo acá Maldito momento Se hizo un gran buque Ay, güey ¿Es para bajar el agua? Sí Se hizo un gran buque con esto Que ustedes piensan No mames, güey ¿Cómo YouTube? Por medio de... Bueno, no sé si es que lo mueve rápido el dinero Bajo hasta abajo No me chinguen Y esta puerta déjame adivinar No No deja donde yo pensaba Pero sí Estas cosas no... Aléjense, aléjense Aléjense, aléjense Aléjense Que ustedes sí dañan mucho No, pero sí Todos saben que La mayoría de los YouTubers Suben contenido en el cual Más de uno dice groserías Hay muy pocos canales Creo que casi no hay ningún canal Que no diga groserías Sorprendente el canal Que no diga groserías Como el mío Que yo desde el principio He dicho tantas Pero tantas Pero tantas groserías Que no A mí sí me harían de haber Cerrado mi canal Desde hace un chingo de tiempo Pero no No, no es así Así no se mueven las masas Ahí voy A ver Aquí ¿Qué quieres, maldita? Sí, ya sé cómo es aquí No me lo digas No me lo cuentes A ver si puedo A huevo Qué verga soy Qué verga soy Estaba entre hablarles De acontecimientos Que he vivido antes En mi vida O hablar desde el YouTube Primero con YouTube Purga Y luego con estas cosas Pues qué más A ver Ay, ya no me acuerdo Es que me estoy acordando Cada uno cómo se mata Ay, cabrón Hijo de puta Hijo puta Ah, sí, cierto Antes que se me olvide Encontré Un juego de Legend of Zelda La Link to the Path Modificado ¡No! Madre mía Gebu Madre mía Bien modificado Nuevas cosas Está más HD Me gustó Y creo que Puede ser que se lo suba Solo que sí es cierto Está en inglés el juego Ya no me acuerdo Cómo se llama Illusion Onde no sé qué Pero como les iba comentando Saben que yo hago Yo digo muchas groserías No hago tantos chistes vulgares Bueno, vulgares de ¿Cómo les puedo decir vulgares? Aléjense 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 Que te alejes puñetas Vulgares Así de chiste sexual Casi saben que yo Casi no lo Bueno Un poco a veces porque Eso me gusta más decirlo en persona Cuando veo a alguien O sea ¿Cómo si le Albur? Ya saben Cuando albureas a alguien Así me gusta Total Después pasó De que No, 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 no Me sorprende Cuánta gente se quejó Pero como yo La Bueno Les voy a decir Cómo está la cosa Y si es cierto Lo que comentas a algunos Los videos No van a dañar Que si te van a poner Un extraño o algo Lo que van a dañar Es Que no se te van a monetizar Nada más Nada más Si un video Tiene Las reglas que Puso YouTube En no sé No sé en qué parte Si en su Twitter O en su Bueno En su página principal De YouTube En su soporte Que las ponen Las normas Ahí mismo Especifuckinfica Especifick Que Los videos No van a ser Monetizados Si Contienen Una de Una de sus No te trabes Por favor Ay no puedo Wey Una de esas Reglas que Acaba de agregar Las cuales ya estaban Pero Bueno Las van a ¿Cómo se le dice? Ay Ay El Kike Sí Buena idea Como siempre Todos tenemos Yo ya lo sé Yo ya he jugado Este mucho juego Este juego Pero que ya lo van a ejercer Que no se Que no se me viene a la cabeza Esa palabra Pero si Yo YouTube Voy a ejercer Esa parte de Que esos videos No van a ser Monetizados Los anunciantes O sea Las Empresas Empresas Sí Sí son las empresas Creo Sí Las empresas Que están en YouTube Como ustedes ven Cover call Las de esta La empresa Que Tribago O algo así O no sé No me acuerdo Ni vi a la tele Ni me acuerdo No No se me va mucho la olla Las empresas esas Que si ven Son anunciantes Que ponen Sus anuncios En cada uno De los videos De los cuales Que están Monetizados O sea Que estás asociado Con YouTube O con una Partner Aunque Te estás asociado Con una Partner A base De YouTube Como le Me has explicado Hay que dar cuenta Que hay dos partes Y aquí necesitaba una Una es La de No 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 Vengas No venga No venga No venga Es asociarte Directamente con YouTube Con creo que es No sé si Que es Google Asense O algo así Que tienes que pedir Una Tienes que mandar Da la petición De que si se puede Monetizar tus videos Y tarda de uno A dos semanas A mandarte Un correo Para que ya Esté Para que ya puedas Monetizar tus videos O dos Asociarte con una De las Partner Tantas partners Que hay Pero Hay muy pocas Buenas Como yo Que me quiero Ir a Me too Pero necesito Unas Unas Buenas Visualizaciones Y antes Otra cosa Que se me olvide Comentar Les iba a comentar Sobre Cosas Cosas De mi vida Cosas Que no mames Muy muy gracias De mi vida Antepasada Cuando era Un crío Tío Cuando era crío Joder macho Les iba a comentar Eso la verdad Pero no Ya no sé Porque ya no quise Aquí Como era Aquí si está Un poco difícil Si aquí si está Un poco Difícil No me acuerdo Muy bien Como es Si necesito Lo que viene Siendo la A ver Déjame ver Si puedo Creo que si voy a Necesitar aquí El gancho mayor O el gancho más grande Madre mía Willy Reds A ver No no puedo bajar No puedo bajar Vámonos a subir Otra vez Les iba a contar Anéctodas de mi vida De antes A ver Cosas estúpidas Que me han pasado Cosas muy Pendejas Y cosas varias Pero eso ya lo vamos A dejar después Igualmente les iba a hablar De algo Que viene siendo De política Sobre algo Que quiero hablar Desde hace Un par de tiempo He querido hablar De eso Pero No he podido Porque No he estructurado Bien la Fucking ideas La idea que tengo En la mente No la he estructurado Todavía Tengo que pensar En seguir investigando Porque le he preguntado A varias gente Sobre el tema Que les voy a hablar Que es de ¿Cómo se llama Este tema? De las Wey No sé Donde tengo la mente Pero ya tengo Otra llave De los Partidos políticos Estudiantiles O de los Comités Como les quiero llamar Aquí en No sé si en Estados Unidos En otras partes Del mundo Aquí en Lo que viene siendo En México Hay partidos Políticos En las Preparatorias Y en las Universidades Partidos políticos Que en eso Son grupos Es como si yo Creara un grupo Aquí en Como si fuera en Facebook Facebook hay un grupo De nerd Un grupo Algo así Hay un grupo Donde Están Hay dos o tres O cuatro Dependiendo de cada uno En la prepa Que yo iba Solo había dos Pero bueno Eso lo vamos a comentar Y sigamos con la de YouTube Que se me va la Muere Te hijo de puta Muere Lo bueno que ya tengo dos Aquí sí Como les dije Aquí vamos a necesitar Un chingo Lo que viene siendo Las Las llavecitas Vamos a necesitar Todas Y encontrar Todas Y encontrar Todas Porque si no No vamos a pasar Ni poquito Ni mucho Ay wey Y quiere el gancho Mayor wey Quiere el otro gancho Se me hace Se me hace un poco Estúpido Lo que hizo YouTube Con eso Porque Se supone Que es una Plataforma En donde nos Podemos expresar Libremente Cualquier Maldita sea Tengo que bajar A huevo Tengo que bajar No me acordaba Donde puedes Expresarte De cualquier Forma Que seas No le puedes Decir a un Mexicano Imposible Que le puedas Que no le puedas Decir a un Mexicano Que no sea Grocero No mames No mames No mames No le puedes Decir a un Mexicano Que no sea Grocero Ese es Muy imposible Así somos Todos los Mexicanos No hay Ninguno Que no Diga Grocería Si los Más Pelados Son los Viejitos Eso está Más Que clarísimo Más Claro que el Agua No se Puede Pero Igualitarios Pero Igualmente Si fuimos Para allá Es una Estupidez Que no nos Dejen Expresar Como Debería Ya sé Estoy en el Menú Y acá Y acá Y allá Yo ya Estaba Mi arte Aquí Necesitamos El gancho Mayor Si Si vámonos Vámonos Aquí ya Tenemos que ir Cuando tengamos El otro Gancho Creo que ahí Es para Creo que es Para la llave Maestra Si 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 La llave Para abrir Los cofres Chingones Para abrir La La parte Esta del Monstruo Pero si A ver Que más Otras reglas Puso Youtube Antisonante No hablar De política Aunque a mi Me va a valer Madre A ver No hablar De política No hablar De Conflictos Bélicos Como eso De los Isis Que más Segunda Guerra Mundial Todo esto Madre mía Madre mía Como te puedes Equivocar Y a ver Que más Era Era Esto Desastres Naturales No puedes Ni Con hablar De eso Sin mostrar Imágenes Automáticamente Si al Anunciar Te quiero No Esa Ya es Cosa Del Anunciante Como Youtube Se va Por filtros Osea Bots Porque No No creo Que haya Una gente Monitoreando Videos Las pinches 24 horas Es Yo creo Que eso Sería Muy Muy Cansado Así que Esto Y lo Y lo Y lo ¿Cómo Se llama Esta Cosa Lo De Peleas Hay Muchas Peleas Por Youtube Ustedes Saben Y algo Que nos Gusta Mucho Muchísimo Nos gusta Ver Estas Peleas Tampoco Se va A poder Ver Estas Cosas Tampoco Eso Bueno Si se va A poder Ver Pero No va A ser Monetizado Así que El Güey Que las Quiere Subir No va A ganar Un centavito Si el Anunciante Quiere Pero Es Para Que se Ponen Roñosos Si es Algo Que Realmente Le gusta A la Gente Güey No es Algo Que Como Si Si Youtube Se basa En eso No es Como la Televisión Que son Son Un Chingo No Aléjense Aléjate Aléjate Vámonos No No es Como la Tele La Tele Si Tienen Mucha Tele Radio En Periódicos Hay Periódicos Amarillista Y Que Si no Que Hablan De lo Que Les Da La Maldita Gana Pero Super Amarillistas Pero Como Hay Un Canal De 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 España Que se llama RT España No me acuerdo Como se llama Que si habla De eso Y les da igual Pero Como les digo Como Si ese es el Entrenimiento Que nos gusta Ver No lo podemos Ver La tele Claro Porque Ellos Tienen Estrictamente No mostran Ninguno De ese Tipo De Contenido Inusual En En sus Televisoras Porque Además de que Se hagan las Doce La noche Porque Hay niños Yo se Bien Si Si muestran Algo En la Televisión Que no sea Adecuado Para todo El público O sea Pornografía No sé Que se Que se Que se Vea Un cuerpo Acá Destripado Y todo Esto Se puede Dar A que Los Demanden Como que Los demanden Si pueden Demandar A la Emisora O a la Televisora En sí Ya dependiendo Bueno En radio No Si dicen Unas groserías Pues ahí está El de Facundo Pero bueno Así está la cosa En youtube No nos dejan Ser No nos dejan Ser nosotros Mismos ¿Por qué? Gracias a las políticas Nuevas Por los Por medio De los Anunciantes No es tanto Por youtube Sino por los Anunciantes Pero bueno No nos podemos Quejar tanto ¿Por qué? Porque ya se nos va a Acabar el pinche Capítulo No nos podemos Quejer tanto ¿Por qué? Aunque nos quejemos Youtube No nos va a tomar En cuenta A esto Como dijo Giorgio A los youtubers Grandes No nos va a afectar Esto Está muy Demasiado Claro lo que dijo A esto Nos va a afectar A todos los canales Bajo Chicos Que nos Que nos queremos Dar a conocer A esos Canales Si nos va a afectar Como a mi Bueno a mi no Porque a mi me sale Lo que no Lo que me sale De un huevo Yo lo comento Así que A ver Muérete Me equivoqué No es por aquí Quiero ver Que hay en la segunda Planta Como aquí Y aquí hay otra Para abrir la puerta Pero si Como yo Que voy creciendo Poco a poquito Ya Ya me metí aquí Poco a poquito Por medio de que Se le gustan mis videos No puedo Un video Viral Saben que Saben que los videos virales Se hacen por medio De pura maldita suerte La verdad Hay cada cabrón Con maldita suerte Haciendo videos virales Que de la nada Se hacen famositos Eso es tener suerte Pero yo no Yo me las Yo Subiendo gameplays Poco a poquito Subiendo poco a poquito Vean Ya somos 1300 y pico Y eso Para mi es Mucho Muchísimo Güey La neta Muchísimo Que seamos mucha gente De los cuales Tengo un apoyo Grandísimo De ustedes Aunque no comentan Todos mis videos Porque son los Hijos de Maldita Fucking No se crean No se crean Yo los amo Yo los amo Aquí 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 es instantáneo No mames Se pasan de verga Se pasan de verga Que aquí es instantáneo La cosa Pero bueno Que vamos a encontrar Aquí la maldita brujala Como siempre Yo no se porque me voy Por esas partes Y no hay nada todavía Bueno Lo bueno que ya me acordé Muy bien Y estamos tomando Los caminos exactos Del juego No hemos Todo lo que he hecho Es lo que me acuerdo Que no No hacía antes Cuando jugamos este juego Como la parte de abajo De muy abajo Que había una llave Ahí tenemos que ir Exactamente Si no Por esa llave No podemos hacer nada Aquí necesitamos el gancho Más grande El grande De la grande Pero bueno Mis alieninos Vamos a abrirla Vamos a quedarnos En la parte de arriba Para ya acabar Este fucking capítulo Si no Acabamos el templo Ahorita Pero no quiero Vamos a acabarlo En el siguiente capítulo Porque ya vi Yo pensaba que Estaba más difícil Pero creo que El que más me trabé Fue el del fuego El siguiente Hijo de Puta A ver hijo de puta Ven para acá Ven para acá Ven para acá Hijo de Ven Maldito hijo De la maldita Madre Pero si Es que Ay wey No se cuando me voy a ya comprar mi computadora Pero si Tengo que ya comprármela Porque ya quiero subir gameplays a 60 FPS A 120 No bueno Con tener buen internet Ya Es que Es que la verdad Yo ya no quiero dedicarme a hacer videos Les voy a decir la neta Ya no quiero dedicarme a hacer videos Sino A hacer directos Pero eso lo vamos a completar en otro video A ver Vamos a abrir el Hasta la tercera Y ya Pero si Como les digo Yo ya no quiero hacer videos Yo lo que quiero es hacer puros directos Todos los días En vez de videos directos Y ahí está De cualquier juego De cualquier cosa Serie Y cualquier cosa La hacemos en directo Pero eso Vamos a comentarlo En otro capítulo Espero que les haya gustado mucho este video Que lo compartas Y díganme Díganme Que piensan De De la Infamable Majadería Que hizo YouTube Con sus políticas Pero bueno Se respeta Se respeta Es su plataforma Ya la crearon Y se respeta Pero bueno Espero que Les haya gustado Este video mucho Que le des like Que lo compartas Y Importante Si eres nuevo en el canal Que te suscribas Y acabas de abrirme contenido Te invito a que te suscribas Y que veas mis demás videos Y bueno Espero que estén todos bien Y que tengan un bonito Y hermoso fin de semana Un hermoso fin de semana Tú cabro Un hermoso miércoles Adiós Chau 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 Chau